Hola, me llamo Erin Mahiji y soy el terrorista. Ahora llamaré al taxi. Señoras y señores, bienvenidos al mejor segmento de esta película. Aquí viene el taxi, adelante. ¿Ya es hora? No tiene ni idea. Todo listo. Vamos a escucharlo todo el tiempo. Me alegra tanto estar en este auto. Ay, qué risa. Está muy metido en el personaje y no sospecha nada. Buenas tardes. Va a ser una locura. Unidad 32. Al aeropuerto de Burbank, por favor. Voy en ruta. Ok. ¿De dónde son? Eso no le incumbe. Lo siento. ¿Está bien la moto? No lo necesitamos a donde vamos. Este país no me gusta mucho. Pero me gusta el campo. El campo me gusta. Y los pechos. Yo soy casado. Su esposa los tiene muy grandes. No metas a mi esposa en esto, ¿quieres? Entiendo, entiendo. ¿Son más grandes que una D? Me excitan las D. Oye, ¿quieres que me detenga? Ya deja de hablar de mi esposa, por favor. Lo siento mucho. Ya no diré nada. Ahí hay un avión. Estamos muy, muy cerca. ¡Bum! Estamos muy cerca. ¿Qué es eso de boom? ¡Boom! Eso, boom, kaboom y eso. Cállate, ¿sí? El aeropuerto está atrás. ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A dónde va? Oiga, no, no entre por el callejón. Estoy asustado. Basta. ¡Úntrase! 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 ¿Está demente o qué le pasa? ¡Deténgase! ¡Se lo advierto! ¡Deténgase! ¡Ya, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, estúpido! ¡Ya te daré dinero! ¡Mucho dinero! ¡Cállate ya! ¡Bum, bum, bum! ¡La explotaré! ¡Haré que vueles en pedazos! ¡Te lo advierto! ¡Te advierto que te haré volar en pedazos! ¿Qué diablos te pasa? ¡Bájate el auto! ¡Tiene una maldita arma! ¡Tengo una bomba! ¡Tengo una maldita bomba! ¡No te muevas, idiota! ¡Oye, oye, espérate! ¡Que no te muevas! ¡Oye, voy a llamar a la policía! ¡Te voy a matar! ¡Esto solo es una broma! ¡Tengo una bomba! ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¡Los quedan los dos en el suelo! ¡Haz lo que dice y cállate! ¡Abajo! ¿Estás loco? ¿Quieres que te mate o qué? ¡Cállate ya, imbécil! ¿Para qué? ¿Para qué quieres que me agache? ¡Rápido! ¡Sabía, sabía que llevaban armas! ¡No puedo creerlo! ¡Rápido, al suelo! ¡Obedece! ¡Oye, llamar a la policía! ¡Este loco tiene un arma, estúpidos! ¡Que esperan! ¡Vengan a explicarle! ¡Dije que no se movieran! ¡Deja de apuntarme con el arma, imbécil! ¡Agáchate! ¡Púdrete! ¡Intenta relajarte! ¡Está armado! ¿Qué quieres de vosotros? ¡Que te levantes! ¡Rápido! ¡Levántate, rápido! ¿Para qué quieres que me levante? ¡Llévate lo que quieras! ¡Erin! ¡Erin! ¡Erin está armado! ¡Haz lo que dice para que podamos irnos aquí y ahí! ¡Erin, tranquilo! ¡No, no, olvídalo! ¡Obedece! ¿Qué no hiciste? ¡Quiero que te metas, entiende! ¡Me está apuntando con un arma, idiota, imbécil, infeliz! ¡Que te metas o te mato! ¡Maldita sea! ¡Ya, cállate, adentro! ¡Te juro que te encontraré y te haré pedazos! ¡Que te metas! ¡Aquilo, Eren! ¡Sólo era! ¡En serio! ¡Lo juro! ¿Para qué quieres que me meta en la maletera de tu maldito taxa? ¡Vas a pagar por esto! ¿Por qué no bajas el arma, eh? ¡Que ya bajes el arma! ¡Tú cierra la boca, animal! ¡Por favor, imbécil! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Déjame salir de aquí! ¡Azúelo, pedazo de animal! ¡Estoy hablando en serio! ¡Déjenme salir! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Solo es una broma! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Solo es una broma, tranquilo! ¡Muéranse! ¡Muéranse todos! ¡Tranquilo! ¡Solo estamos filmando! ¡Es una maldita, idiota! ¡Es famoso! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? ¡Sácalo de ahí! ¡Estás loco! ¡Te dijimos que viene con... ¡Déjalo salir de aquí, mamá! ¡Déjalo, mamá, mamá, mamá! ¡¿Por qué lo metiste aquí?! ¡Te digo que lo saques! ¡Oye, oye, va a quedar! ¿Qué estamos haciendo? ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo de ahí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que no pase nada! ¡No pase más esto, tranquilo! ¡Tranquilízate! ¡Dónde disparó! ¡Déjalo salir! ¡Berton, eres un maldito! ¡No le hagas nada, ya, tranquilo! ¡Sácalo! ¡No, no, 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 no! ¿Qué te pasa? ¡Sácalo! ¡Qué estás haciendo? ¡Por favor, no! ¡Dios, soy hombre muerto! Voy a morir aquí. ¿Por qué acepté hacer esto? Ni siquiera fue mi maldita idea. ¡Felices! ¿Qué pasó? ¿Tienes mello? ¡No puede ser! ¡No puedo creer! ¿Qué demonios eres aquí? ¿Eres un actor o qué? ¡Es obvio! ¡Maldito seas, estúpido! ¡Casi me orino en los pantalones! ¡En serio! ¡Estuvo increíble! ¡Sí, muy perfecto! No sabes el alivio que siento, en serio. ¡Tranquilo! ¡Gracias a Dios! ¡Estaba muerto del miedo! ¡Esto señor es un actor! ¡Fue una broma en una broma! ¡Me estabas apuntando con un arma! ¡Ven aquí! ¡Mira de dónde salió tu barca! ¡Mira! ¡Mira! ¡Todos te mostrarán! ¡Y esta es la barba! ¡Son nuestros dedos! ¡Está buenísima! Yo que tú me lo quitaba, ¿eh? ¡Sí, yo me lo quitaba, ¿eh? ¡No puedo creerlo! ¡Yo no me bañé en tres semanas! ¡Qué asco! ¡Esto cada vez se pone peor! ¡A qué huelen! No le pusieron pegamento extra fuerte, ¿verdad? ¡Malditos! ¡Ay, nunca le hicieron eso! Oye, ¿cuánto se comiste? ¡Oye, no, no, no! ¡Tranquilo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo qué, yo qué, yo qué! ¡Tengo todo su maldito bello pubicum en la cara! ¡Qué asco! ¡Denme algo para limpiarme esta noquería! ¡Y todo esto se me metió en la boca! ¡¿Cómo vas a explicar que tienes ladillas en la cara?! ¡¿Qué sabes?! ¡Esta porquería estaba en mi boca! ¡No todos adelante! ¡También hay de atrás! ¡El señor Barron! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué asco! ¡Mira esto! ¡Es Derek! Oigan, ¿quién trajo ladillas a la tiesta? ¡Tienes ladillas! ¡Qué delicado! Oigan, ¿en serio? ¿Usar bello púbico era necesario? ¡Totalmente! Ya díganme, ¿acaso era la broma principal, imbéciles? ¡Así es! ¡Lo mejor! ¿Bello púbico en toda la cara? ¡Exacto! ¡Cállate, chimuelo! ¿Tienes comezón? Lo siento hasta en la garganta. ¡Chimuelo! Pues ya, gózalo.